Desde la Asamblea de Artistas de la Cultura queremos convocarles para las iniciativas culturales que estamos armando para este sábado 20, que van a ser en Capital un festival, Festival Cultura Sí, que va a nuclear a muchísimos artistas expresando sus artes de diversas llamas, música, performance, poesía, lecturas, micrófono abierto y paralelo dentro del marco de este festival vamos a bicicletear la Caravana por la Cultura de Bicis, se nuclea en la zona del Cristo junto con el festival y de ahí partimos para recoger la costanera llevando nuestras consignas para también comunicar a la comunidad por qué decimos no al DNU, no a la ley ómnibus. Entonces vamos a comenzar a nuclearnos desde las 19 horas de la tarde, las actividades culturales comenzarán a las 20 horas, invitamos a todos a sumarse, a llegarse, a colaborar y a compartir esta resistencia cultural que es lo que estamos haciendo. Para toda la comunidad santiagueña, tanto hacedores de la cultura como beneficiarios de recibir esta cultura, entonces esperamos a toda la familia y a toda la comunidad. Esto es una movida cultural federal, en cada punto del país va a haber algún evento, alguna actividad, en la banda se va a realizar a las 20.30 mañanas en la Plaza Mauricio Rojas, que es Besares y Garay, el evento se llama Encendamos la Lucha para que no se apague la cultura, va a haber radio abierta, música, teatro, danzas, murgas, suelta de libros, feria de artesanos, exposición de economía social, animación infantil, se va a pintar caritas a los chicos, va a haber muchísimas cosas, así que invitamos a la gente a que se acerque, a pasar una linda tarde, una linda tarde noche y bueno, solamente con la presencia ya nos está apoyando a todos los artistas. Claro, el mensaje de lo que se puede perder, estas actividades, no sabemos si se va a poder realizar, por la ley de protocolo, tres personas tienen que pedir autorización para juntarse en una plaza, entonces es una acción para rechazar eso, para rechazar el DNU, para rechazar la ley OVNI. Dentro del marco del Festival Cultura, sí, talleres, talleres de danza, talleres de Vidal, bueno, son muchísimas las actividades programadas hasta ahora, e invitar también a toda la comunidad al paro y movilización del día 24, al que nos adherimos, para nuevamente decir no a estas medidas y convocamos porque necesitamos la fuerza unida de todo el pueblo para el 20 y para el 24 de enero, les esperamos.